Julián Ramos, conseguiste tu primera pole en la categoría, venís de ganar las finales de Río Cuarto en la fecha pasada. Decime cuál fue la clave para quedarte con esta clasificación. Sí, ¿cómo anda Sofi? La verdad, una linda clasifica, primer pole en un circuito que no conozco, que no conocía, va. Capaz fue un primer entrenamiento de adaptación al circuito, buscando los límites, tuvimos un par de inconvenientes también con la caja. Así que nada, esperemos poder tratar de repetir lo que fue el fin de semana casi perfecto en Río Cuarto, ¿no? Y ahora, ¿cómo te perfilás de cara a la final de esta tarde? ¿Cómo pensás que va a ser tu rendimiento después de lo que conseguiste ahora? El auto va firme, es una realidad, pero también es una realidad que tenemos para mejorar. Tenemos una pequeña tendencia de cola que no nos permite, capaz, demostrar todo el potencial que tiene el auto. Así que bueno, creo que si podemos arreglar eso y poder solucionarlo de la caja, creo que vamos a tener un buen desempeño en la carrera, ¿no? Dijiste que es tu primera experiencia en este circuito, decime qué te pareció, qué encontraste en lo técnico, cómo te sentiste arriba del auto en este trazado. Sí, al igual que en Río Cuarto también, primera vez que corrí allá y tuve la oportunidad y la suerte de ganar las dos carreras. Y acá empezamos bien, un circuito también nuevo para mí, muy técnico, muy lindo, muy rápido también. Está buena la curva 3 que es a ciegas, la curva 1 que es a ciegas también. Es un circuito donde manda mucho el hecho de ir firme con la cola porque en una pequeña espantada puede terminar mal, digamos, porque como te digo es un circuito rápido de alta velocidad de curva. Y después nada, lo técnico es lindo y son un par de saltitos que lo hacen un poco más divertido y distinto a los demás circuitos del país, ¿no? Así que muy lindo Concepción. Muchas gracias, Julia, disfrutar. Dale, gracias.